Novena ronda Top 4 de Portland Junior anteriormente Pasó por Junior Senior Entonces ya Está viejo mi bro Un experimentado Contra Azul García Griego Alias GG Dice que tiene un podcast Ok Vale O yo puedo Si yo salgo en mesa de stream Puedo decir Tengo un canal de YouTube I am YouTuber ¿Soy YouTuber? Sí, soy YouTuber Ronda 9 Vamos a ver premios Gardevoir vs Charizard Charizard es uno de los pocos Que usa la cinta vitalidad Y aparte ustedes me dijeron Que juega Charizard Greninja Estadio colapsado Rals I don't know Manaphy Y energía psíquica Por parte de Romero Y por parte de Azul García Griega Tenemos griego Tenemos Manaphy Passive VIP Art of Sword Arben Vitality Ban Y Forrest Steelstone LifeSup Para más contenido de cartitas 5% De descuento En Only Games Se viene chingarazo De cartitas Pokémon Quiero ver como van En tema de porcentaje 5 victorias Un empate Dos empates Y una derrota 5 5 por 5 15 16 17 El que gana avanza El que gana pasa El que pierde Se va para la casa Y se empatan Se van los dos Team Azul Saludos Clef Gran Llegó Azul con Charizard Yes sir Llegó el Team Azul Ojo que Azul Pocas veces juega Con protectores azules Bienvenido al TSG Mi bro Gracias por seguirnos Un besito Un beseto Un beseto WVIP Vapor Greninja Deoxys Ah perro Un adelantado Su época Deoxys BD Star ¿Qué hace el Deoxys? No tengo ni la menor idea No sé qué hace el Deoxys Deoxys B ¿Era el B? ¿El B Star? El B Max ¿Qué hace el Deoxys? No lo sé Si es el B Star ¿El B Max? Los ataques de los Pokémon Biastro Del rival Hacen 30 menos Juan Valenzuela Y pega 160 No creo que sea Pega X cantidad de K Este ataque hace 60 puntos de daño Por cada Energía unida En ambos Pokémon activos Eso hace el B Star Es mal match para el Garde Necesita dañarse mucho mucho Dato que Deoxys es débil a oscuro también Puede darle los primeros dos premios A Charizard Pega X No te pongo un Rotas de Deoxys No Es F Es F Salió en una cajita promo Solamente existe el promo Y el de Crown Zenith Que es F 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 Si Y al de Oxys También Entonces Porro Aparece Kerselia Kerselia Kirlia I don't know Atacó Charmander De 30 Necesita Uy Si tuviera caramelo raro Y si tiene caramelo raro Esto se acaba Puede servir para el mazo Para post rotación Puede servir para el mazo Por rotación Exactamente Por eso dije un adelantado A su época ¿Qué tiene? Habilidad de Kirlia Descarta una energía Arroba 2 En búsqueda del Rare Candy No le sale Sale Rare Candy No sale Rare Candy Uy Uy No sale Rare Candy Se ha salvado Charmander Se salva Se salva Necesitaba el Rare Candy Y tener energía En la pila de Kirlia Va a volver un pase VIP Y Azul Ni sin muta ¿Por qué Azul usa el reloj Como si fuera francotirador? Para ver el tiempo también Me gustó la forma Turno para Azul ¿Va por objeto y herramienta? ¿O va a cambiar la mano? Level Ball Mew Es que Mew ya no le sirve tanto Porque si llega a conseguir un VIP Se sacaron al Mew De la baraja de Charizard Para ver el tiempo Y matar a sus oponentes José Lugo ¿Sabían eso ustedes o no? Para ver el tiempo Y matar a sus oponentes ¿Sabían que ustedes Los francotiradores Usan el reloj al revés? ¿Vos como que más o no? John Wick ¿También usa el reloj al revés? ¿Por qué? Porque si el reloj Está hacia arriba Y le llega el sol Refleja Entonces por eso Usan los francotiradores El reloj al goles Uhhh Aparece Charizard Sin miedo al éxito Que tenga miedo De morir Que no nazca ¡Prum! Eduardo Navarro Sí para evitar el despliegue Ya sé ¡Uhhh! ¡Qué yo! Doble Charmandera en banca Por si acaso Sin Pidgeot Deoxys Vamos a ver Que Deoxys será Si aparece el Vistar O no aparece el Vistar O el Vimax No creo que es el Vimax Nika Debe ser el Vistar Y el Vistar Y el Vistar Pega 190 de base Con 3 de energía Este Pokémon Se hace 60 a sí mismo A uno de los Pokémon V en la banca ¡Ah! Hace 60 a uno de los Pokémon V en la banca rival Va a dejar tocadito al Rotom Va a dejar tocadito al Rotom Puede ser ¡Hyper Ball Ultra Bola! Va por un segundo Kirlia ¡No! Aparece desde el Kiri de Geoxys Vistar Ahí está Ahí está el de Kronzen y Mientras que los de las producciones Buscan el de Opsys Yo te digo que Pega con 2 energías psíquicas Una en color A 190 Y 60 A uno de los V En banca rival ¡Ah, you know! Y el Vistar Se llama Fuerza Astro Este ataque hace 60 puntos de daño Por cada Energía unida En ambos Pokémon activos Se por 4 24 Pero puedes llenarlo Con más energías Con el Guard ¿Va? Energía de manito Al ser viastro Da 2 premios solamente Ultra Bola ¿Va por Kirlia o Garde? ¿Va por Garde? Le pide el descarte Para desconcentrarlo un poquito Sin Pidgey y sin Rotom Está difícil Sin Pidgey y sin Rotom Rade Candy Royal se convierte en Garde 2, 4, 6 6 Vistar Power Pum que yo 6 por 4 24 35 Es para conseguir La Kill La primera Kill Importante Luego Como Va a quedar a 3 premios Busco Deoxys Vistar Aparece Charizard EX Nuevamente 2 y 1 Para atrás Va a conseguir La Easy Kill Fácil Quizás ese Deoxys Hace que No dependa Tanto de las Garde O de Shiny Arcana Para debilitar Al Charizard Eso está Rot Porque las deja Libres y limpiecitas Para poder Atacar a ellas Por su parte Energía para el Charmander De atrás Despide el descarte Para revisar Faltando 38 Minutitos La Ronda 15 Combatazo Toro La Ronda 15 Combatazo De Morales De Toro ¿Vemos la Ronda 15? Aparece La Salamandra Rota de Toro La Salamandra Sobrevalorada Tiene que ir Por la Triple Inmersión Va por Estadio Harta Son Harta Mía Buscando un Pokémon Sin 4 de Regla ¿Qué Pokémon sacará? Uh Cola Grito Ey ¿Y si le debilita Al Luminium? Va a quedar a 2 Va por el Cristal de Niebla Va por el Cristal de Niebla Estoy comiendo Un Kekito Uoh Que rompe el estadio Para que no saque Más Charmander Roba 3 cartitas Ultra Bola Se van las 2 Energías Psíquicas Yo recargaría Al Cola Grito Yo Dejaría cargado Al Gardevoir Y Al Cola Grito Al Gardevoir De Shiny Alcana Con la Grito Oh Con la Grito Le faltan 10 De verdad Con la Grito Le faltan 10 Para llegar a los 170 No llega ¿Qué más estoy jugando? Eh Estaba jugando Urchifu Intelion Triple Inversión Triple Inversión Bajar Pokémon Bajar Pokémon O no bajar Pokémon Llena Banca Ya está pegando 3 6 9 12 15 18 21 24 360 Vuelta completa Y se arriesgue ahí mismo Yo estaba jugando Un Chifu Intelion Aprovechando que se va Los últimos coletazos Que Último para divertirme ¿Qué vas a jugar ahora Cuando rote? Charizard supongo Charizard yo creo que voy a jugar Uh Arta son Arta mía también Va a por Charmander Ya cayeron 2 Charizard ¿No? Sí 2 Charizard azul Generalmente Colgan 3 Estaba 2 premios Deoxys haciendo la diferencia Un Pokémon de 2 premios Haciendo la diferencia En garde I don't know 2 cartitas Uyuyuyuyuy 2 cartitas para Garde Charmander pegando Charmander pegando sin ser Charizard Queda... ha tomado 3 premios cada uno Romero tomado 4, le quedan 2 Charmander pegando Quiso Deoxys, atacó Hizo el Vistar Hizo el Vistar y el Reloaded Recargado, ese colagrito Y KO para el Luminion El Deoxys con el Vistar Pega de 60 por cada energía Unida en ambos Pokémon Ambos Pokémon activos Entonces lo rellena de energías Y pega mucho, mucho, muy fuerte Para poder debilitar al Charizard 1-0, Kadop Romero Azul, García Griego Puede quedar fuera del día 2 Un poquito de roleplay A eso me refiero que Charizard Necesita un atacante de un Premium Puede ser Rotom Azul nunca usó Chempao Azul usó Chempao Compro Deoxys Vamos a buscarlo por Ebay El Touch E-bajo, M, M, M E-bajo 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 Estos son los premios Por parte de Azul García Griego Tenemos a PGP Y Caramelo Raro Cambio Energía Fuego Y Charizard Mientras que Gardewa Tiene a Deoxys A Ralts A Hirachi Ionow Forkristal Y Arthasol Ok, Pamper Opa, buenos premios Se sacaron Deoxys Deoxys A ver Deoxys 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 Voy a poner Deoxys Peek Deoxys Peek No me sirve en alemán Va por PG Rotom Está en francés también Cuatro mil pesos Un Deoxys Vamos a marcar como favorito Digo Te faltan los tres que yo tengo Aja, aja ¿Te faltan los tres que yo tengo? ¿Te faltan los tres que tengo yo? Opa Ey, cómpralo allá Mándalo De... No, el envío sale más caro Cristal de niebla Vapor Mew Vapor Mew Yes, sir Mew en búsqueda del... Del VIP Pelaco me mandó una foto ¿Qué foto me mandó Pelaco? Sí, tiene razón ese meme ¿Cuánto qué? ¿Cuánto sale el envío de USA a Chile? No sé Pero desde Atlas Collection Que es una tienda que vende Sale dos mil doscientos una carta ¡Ay! Un VIP, un VIP, un VIP por parte de mí ¿Puedo estar jugando guardia? Bro Cambiar las manos, ¿cierto? Eso yo no Eso yo no Eso yo no me cambio la mano Faltando 28 minutitos Azul en riesgo de pasar a día dos Sí, pero en japonés no se puede jugar Puede ser problema Ojo, si se pudiera jugar con carta en japonés ¿Japonés? El envío de Japón a veces a Chile es gratis Así que está bueno Pero no se puede jugar cartas japonés Ni la energía de Hanko Guard Bro ¿Y en CSG Castro? CSG Castro Lojín Level Ball por parte de Azul Garcia Griego Deoxys Están agotados No, están agotados los Deoxys En CSG Castro Chale Arthasaur Va por Charmander Aparece el Charmander Y X Se viene Doble energía para el Charmander Y una para el Charmander de atrás Pero ¿Qué pasó? Ya fui a ver si habían para comprar No están Ya fui a ver Si habían para comprar O ¿Por qué no dejan? No PUNKEYOW Cae Cae Mew Y podría venir el Chaining Arcana Pero faltan RALS Faltan motor Ultra bola Por parte de Cadop Romero Va por Gardema El Kirlia El Kirlia que busca Kirlias Ay Ay Triple Inmersión Que dolor Que dolor Que dolor Porque Esa sirve para atacar Triple Kirlia Eso sí Lo cual es bueno Pero va a perder Va a perder la Triple Inmersión No No Señor No Señor Fugus Ya desaparecieron los Deoxys de las tiendas El estadio colapsado Se va Aluminium Tiene que irse un Pokémon Se va Greninja PUNKEYOW ¿Quién atacará ahora? ¿Parecerá el Gardeboa de Chaining Arcana? ¿Roba una cartita? Justo roba una psíquica Qué buena suerte Qué buena carta top de Kiada Se va PUM El Kirlia psíquica R2 Ve la pila de descarte Lo más probable es que haga la caña O la haga después ¿Puede descartar un RALS? Y recuperarlo después Se va a honrar el Candy Uh Cola Grito Cola Grito para tomar premio ¿Empesará a debilitar Charmilion atrás? Pero necesita el Gardeboa Cañita Para recuperar Recupera Cola Grito a RALS Hey Cómpralo Compro Ah pero es que allá Todo es más barato Allá Trabajar y media hora Tenéis 3 dólares El sueño americano I don't know Revolveó el mazo Cadop Después de hacer la caña ¿Cierto? 6 cartitas para Cadop Romero Y no aparece Garde Ah si aparece Garde Pero falta el Garde Voy a dechar en Arcana Level Ball Tiene manca llena Por si acaso Hasta 4 Les digo los mazos Que entraron al Top 8 Porque tenemos mazos Que entraron al Top 8 Por si acaso No les voy a decir la persona Pero si les digo el mazo Entró Un Charizard Dos Mew VMAX Dos Giratina Loson Un Garde Un Miraydon Y un Arceus Y un Arceus Post Order Al Kirlia Y que yo Voy a enviar 2 y 2 Me das tu dirección Sergio López Dijo Si Si Ya Hugo Habla Me pongo en Instagram Y coordinamos Negocios Se viene el que yo Un que yo Tercer premio Conteriano Si Hola Hola No lo se No se quien es el Gardebo Que paso a Top 8 Si No veo Alcanzo a ver el nombre A ver Que tendria que subirle la calidad Y se me va a pegar No yo lo perdon Será de meterle un tanque del futuro Al de este Miraydon Que ocurre Un tanque del futuro Para pegarle 20 más Y hacer 240 O 280 Poder debilitar un Un pitio Puede ser una opción Puede ser una opción Un Gardebo adelante Un Gardebo adelante Necesita el Gardebo de China Tiene como herramienta un Kirlia Jajaja I don't know 3 para 6 Remontada épica de Romero en el perro Quedan 18 minutos Han robado cartas Y azul contra el tiempo Va perdiendo 1-0 Ahora si baja los puntos A 18 Para pasar a día 2 Estaria bueno Vamos para También También Para retirar gratis Estaria bueno Ya tiene la triple inmersión El Gardebo Ultra bola Es para retirarle Al Iron Juan Sin gastar Al Iron Juan Me gusto el Iron Juan 17 minutos Gardebo hace demora La vida entera Ya tiene en control Un juego Entonces para que Apresurarse más Paquepo Empieza a recargar El Uh Pum Retira Aparece el Chinese Arcanos Con esto ya Rebienta Arriba los Urchifus Vamos Urchifus Loren Candy A ver si otro Gardebo Una energía La pone Ya no tiene Vistory Si Le dice que está bien Está bien No hizo nada malo La jueza Preocupada Y no Estuvo todo bien Todo correcto Luminión Tiene que debilitar este turno Porque haría un solo premio Azúcar si es griego Le está penando La falta del Deoxys Akadop Romero Ultra bola Por favor Charizard No necesita atacar con Charizard ahora Puede atacar con Charmander Solamente Disco que desevoluciona El Gardebo vuelve la mano Por si acaso Y toma un premio Concede Quedan 14 minutos Quedaban dos premios Y había gastado casi todos los caramelos raros Charizard con disco que desevoluciona Interesante incorporación Y ahí faltó el Deoxys Que estaba en los spray todo el rato Y unos turnos que Faltaron el Chanin Arcano Desevolucionando Charmander Punke Joe 1 a 1 Faltando 13 minutos Y fracción Logra el empate Azul García Griego A perro Se viene La definitiva Para todos los Devolviendo los Deoxys No pero es que Deoxys no peleó En esta segunda Sabes que no quiero Ni un Deoxys Te lo devuelvo Pero todavía no me los mandan Cambio de juez Hay un juez calvo Es calvo Es un señor Es un señor juez Me agrada Tenemos un poquito de premios Por parte de Doble Rals Doble Rals Un Kirlia Energía Psíquica Counter Catch y Ultra Bola Por parte de Azul García Griego Disco Desevolucionador Profesor Research Boss Order Pidgeot Energía Fuego Y Harta Zoro Harta Mía A los guardes Siempre se le va Algo importante A los premios Y esta no es la excepción Doble VIP Te lo anulo Solamente uno Ahora si se armaron Los chingas Cartazos Ya sab Se pone bueno Un VIP Un VIP Un VIP Un VIP Después de esto Nos vamos al Topocho Y después Retomamos La transmisión Normal Ya Porque en el Topocho Tenemos muchos guardes Tenemos Los Ontinas Tenemos Tenemos A Charizard Tenemos Miraydon Tenemos Arceus En Topocho Está bueno El Topocho Está bueno Está en 3D Doble VIP Le falta uno más Ahí está Doble Rals Un Greninja Recuerden que tiene Rals en los premios Mi bro Luis Olea Muchas gracias Por esos 500 pesitos Un besito Gracias Grande Luis Bienvenido sean Sus donaciones Agradezco De tu corazón Un tambor Un tambor Me vuelvo Me vuelvo TikToker Un tambor Un tambor Habilidad de Greninja Paga el coste Del Hirachi Se va para atrás Mew Véate Antes del Mew Cola misteriosa Ahí está Aparece la donación Grande Luis Luis Olea Agradezco Llega el Deoxys Llega el Deoxys Pibe Todos A pedir Deoxys Portrolan No, no pidan Portrolan No conviene A Chile por lo menos No conviene Con la misteriosa Y puede ir por un VIP Para poder descartar Vale Se queda con el VIP Hirachi aparece Deoxys Juegue Dice Siguiente turno Tiene que tratar De conseguir Tres cartas Luminión Va por Arben Objeto y herramienta Será una Forest Y un VIP Lo más clásico La Classic Llegada VIP Y la Forest Una cinta vitalidad La Forest La tenía en la mano Todo el rato Mi bro Se viene Un VIP Un VIP Buscando Mew Y Mew Charmander Pidge Charmander 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 Faltando 8 minutitos Tiene que hacerse Más agresivo Azul Tratar De debilitar Ese Deoxys Tomar Dos premios Charmander Pidge Y guardarse La Forest Por si acaso Charmander Pidge Ultra bola Hyperball Se va La cinta vitalidad Y ahora Por quien va Un segundo Charmander Por Manafin Por Manafin Que le tiene miedo Aquí le tiene susto Aparece Rotom Habilidad De Rotom Roba Tres cartitas Inicia el turno Romero Habilidad De Greninja Ultra bola Va por Kirlia No tiene muchas Kirlia Una Kirlia Están los premios No tiene muchas No tiene muchas Kirlias En este combate Romero Tampoco Tiene pocos Rals Una Kirlia Dos Rals En los premios I don't know Faltando 6 minutos Garde va a tener Que empezar A proponer Porque Si empatan Pueden quedar afuera Por el segundo Kirlia Hola Kirlia Descartes Una Energía Roba 2 Mew En búsqueda Ya no hay No hay opción De Agar de Gua Este turno No hay opción De Agar de Gua Pero si Counter Uh Level Ball Con la Level Ball Saca Amban Que no le sirve En este combate Pero Vamos a ver Que puede hacer Azul El que gana Pasa El que pierde Se queda Energía Energía para el Deoxys Aquí le va Torito Kung Igual me gustaría Que ganara El Deoxys Con Garde va Se ve entretenido ¿Por qué página compro? Por ebay Por facebook Y por ccgcasos No lo dan todas No conviene comprar Desde chile Porque sale muy caro El envío A por Pidgeot Rari Candy Pidgeot Objeto y herramienta Puede ir No lo dan candy Va a un Charizard ¿Qué Charizard? Me tengo una duda Existencial Ahí Hizo el segundo Rari Candy Vale Vale Segundo Rari Candy Para el Charizard Revoluciona El de atrás Revoluciona El Charizard De atrás Va a pegarle De 30 I don't know A quien le voy No se No se No se Hay mucho Charizard Ultra bola Uh Había cambio Charminion Charminion pegando D70 Pum Primer premio Primer premio Para Sol García Griego Faltan 2 Un minuto Y fracción Se huele El empate Ambos Pueden quedar afuera Turno de Gardel Lentito Lentito Se azule Un visionario Guay Que tal De niebla Buscando Al Jiglisaurius Level Ball Queda Un minuto Y fracción Kirlia Que busca Kirlias Solamente Para limpiar Mano Si tiene Countercatcher Podría ser Code Habilidad De Kirlinja Primero Descarta Una energía Arroba Dos 50 segundos Vamos Charizard Está haciendo Lo correcto Si Si Lo tiene Countercatcher Triple Inmersión Triple Inmersión 10 Segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Turno 0 I don't know I don't know No sé Porque tienen 5 victorias Una derrota Y dos empates Tienen 3 por 5 15 16 17 Si empatan Hacen 18 Creo que necesitan 19 puntos Para pasar Guardia 2 Guardia 2 Guardia 2 Muchas cartas En manito No escucho lo que Dice Lo que dice Lo que dice Ultra bola Lo hizo bien Mandar al Charminan Atacar Porque forzó El Uh Aparece de Oxys Si empatan Creo que ambos Van a día 2 Si empatan Creo que ambos Se van a día Se van a día 2 Tampoco Turno 1 Para su García griego. Inicia. Va a tener que buscar un Charmander. Un Charmander y una energía. Habilidad de Pidgeot. Habilidad de Pidgeot. Que tú buscas, que tú quieres. Le queda el Charmander, le queda un Charmander por si acaso. Llegué el Vistar. Charizard, no, no conviene Charizard. ¿Qué sacó? Arben, Objeto y Herramienta. Objeto y Herramienta. Level Ball va por Charmander que pega a 30. Tiene energía en la mano. Le cuenta las energías. ¿Quién tenía energía en la mano todo el rato? Yo pensé que no tenía. Y que tendría que haber ido por caña y buscar la energía. Countercatcher. ¿Le deja al vivo el Gardevoir para desevolucionarlo después? Opa, puede ser. Forest para el Rotom. Retira gratis. Pum, KO. Dos premios. Cadov Romero. Y se quedó sin guardes. Se quedó sin guarda de energía para el Deoxys Le va a hacer los Bakun Para quitarle la energía al Rotom Va a tomar los premios Pero a qué costo los Bakun que se va Ya no tiene el Garde para cargar al Deoxys Va a tener que cargarlo a pulso Le cuenta las energías La caña Aparece el Garde y energía para el Deoxys Cargadito Me pide contar la energía Puede mandar algo adelante Y pues trancarla Ojalá que si empaten Pase los dos a día 2 Está tensa la cosa ¡Ah! ¡La presión! Si no tiene Pokémon que ataca a Banca Podría ser ¡Uh! 100 más de HP para ese Garde I don't know 3 para 4 Dejen jugar a los cabros Dejen jugar a los cabros Dos premios solamente Pilio ya adelante Pilio ya adelante Ahí, espérate Espérate, deja de buscar algo que hace la capa 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 Cintuosa Ah, si cae por el daño Cañita Va por Charizard energías poner la capa al gardeboa, se puso la capa hay la presión hermano recupera dos energías y Charizard con la caña la habilidad de Pit va por Charizard un rare candy Charizard cargando energías no porque puede tenemos order energía para el mana, ahí, ya, ok 3 para 2, se pone buena en la última ronda K.O. vamos a ver si hay un último turno o no Deoxys adelante ¿Qué pasó? ¿Concedió o se acabó? Quiero saber, no lo sé, me está enfocando mucho azul No, lo estaban dejando jugar nomás Y azul pasa el día 2 Ey, pero qué basado, no se tenía que haber terminado el turno en el combate azul y quedar empate los dos y quedar los dos afuera La dejo mirando ¿Favoritismo en Pokémon? No. ¿Dónde? Quizá conté mal yo también, no sé ¿Like, sub, para más contenido de cartas Pokémon? Un poquito de replay No entendí, yo creo que se le había acabado el tiempo en el turno de K.O.P. Entonces sería 0, 1, 2 0, 1 2 Terminado azul ¿En serio? Espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cierto? Esto acá, a ver Aquí quedaba un minuto Y el turno 0 era en guardia Este fue el 1 Pero ojo que nunca poseen los daditos en mesa, siempre ponen los daditos Ahí va el turno 1 2 ¿O no? No sé qué pasó, no sé cómo pasó y qué pasó Azul avanza día 2, confirmado Quizá le concedió Puede ser Puede ser una de esas opciones Like, sub, para más contenido de cartas Pokémon O si no, azul no pasa a día 3 ¿Qué? ¿Hay día 3? No Jajaja Alonso